Se fugó el águila real, como la vía prometió Vengo de la ley de la tierra, jamás lo verá cautivo Su destino era el cielo, lo afirma Amado Carrillo Lloró el control de los aires, porque deberá sudir Piloteando sus turbinas, de la muerte se reía El hombre goza lo grande, mientras le duró la vida Hagan sus cuentas señor, los que apuñan las monedas Veinticinco mil millones, no se ven todos los días Si Carrillo lo logró, era porque las podía No siento mucho, primita, no podrán extrazarme No siento mucho, primita, no podrán extrazarme Me está esperando mi madre, ya podrán dormir tranquilos Los que deseaban mi sangre El diamante y el cerebro, con el valor formante Tal vez por eso Carrillo, era garbanzo y aquilo Amigo de mil pilates, la adoración es un ciego 9-7-27, Agustá, volé contigo Se me está prendiendo el foco De hacer un viaje al olvido Y dejarle de tarea A ver cuando lo han contigo ¡Gracias! 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 Y intenta que vendas mis flores No le vendas a nadie por Dios Y al cantar el naranjito de Troya Fue de todas la más linda flor Me da tiempo y las horas te vuelvo Esos dientes me hicieron venir Yo busqué en la estación a la indica Pero en cambio tiempo perdí Hasta que una señora de anciana Mi tristeza deseaba saber Me entregó el revillete marchita Y me dijo que está a su merced La que viene a buscar y hasta a mover Y al partir este ramo mejor Se lo entregó el señor pasajero Pero en mi vida fue un bonito amor Tú me decurabas Quisiera morirme de una buena peda Porque eso de amarte me trajo problemas A través del vaso miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Con mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de pena A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida Recorder sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como es loco la sigo queriendo Me sigo queriendo Dime cantinero, tú sabes de pena A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida Recorder sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como es loco la sigo queriendo La sigo queriendo Cando siguiendo los pasos Aunque niegues tu amor Mira no soy desgraciado Soy nacido de una flor Soy nacido de una flor El primer canto del gallo Hace un recuerdo de mí Dale un besito a tu almohada Y hazte cuenta que es a mí Y hazte cuenta que es a mí Quisiera estarte mirando Los treinta días del mes Siete días a la semana Cada minuto una vez Cada minuto una vez A un marinero en el golfo La vela se le apagó Este año me vuelvo loco Si tú me dices que no Si tú me dices que no Mañana me voy mañana Mañana me voy de aquí Me voy para mi ranchito Voy a ausentarme de ti Voy a ausentarme de ti Me voy para mi ranchito Estas son los vergelinos, donde los dos nos recreamos, ahora que estamos solitos Te dices, triata, nos vamos a cortar los vergelinos, Dios cayó, hermoso llano Ya me mandó a una ciudad muy lejana, me encargo que les trajera Una lechona alemana, un clavelito francés y una flor americana Dices que me vas a dar unas buenas calabazas No me las corte muy tierna, porque se seca la mata No dejes la puerta abierta, porque se meten las vacas Un gran gal de acero, se pasó al rey de Roma Sedos francos te hicieron, empresarial que lo adoran Y hasta los libertarios de las leyes que hayan Estas son los vergelinos, donde los dos nos recreamos, ahora que estamos solitos Te dices, triata, nos vamos a cortar los vergelinos, de aquellos hermosos llanos No dejes la puerta abierta, nos vamos a cortar los vergelinos, de aquellos hermosos llanos Deseo que te vaya mal, porque lo mereces Aunque yo con eso, aunque yo con eso no gano interés Péllele a tu abuela y también a tu madre Es culpa, te hablo obscenidades Pongo de cabeza, se me arqueen de porra Porque quiero verte, que sufras, que llores Y andando, andando enojado, soy cabrón y medio Y aunque ande clavado, me desclavo luego Para mi fortuna, tú eres la número 20 Partida en hongo, y aburrida siempre Te has tu nueva hermosa, te tomaré el llanto Por eso quererte, no me duele tanto Eres desgracial, por naturaleza Aversión ya de este, paz y te confiesa Y pidas perdón, por mala persona Con suerte, Diosito, basta de perdonar Eres desgracial, por naturaleza Aversión ya de este, paz y te confiesa Y pidas perdón, por mala persona Con suerte, Diosito, hasta te perdona ¡Gracias! 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 Ya cada rato miro tu retrato Ya cada rato estoy pensando en Mi vida se ha llenado de ilusión Palmito de emoción Aquí dentro de mí ¿O qué hacen los amores cuando llegan? Mi pobre corazón se transformó No sé si me estoy riendo, estoy llorando Y aunque nunca he cantado Estoy cantando a ti Ya cada rato pienso en tu cariño Y como niño te busco aquí Cada rato miro tu retrato Nunca me duda, tú estás en mí Lo que hacen los amores cuando llegan Mi pobre corazón se transformó Mi pobre corazón se transformó No sé si me estoy riendo, estoy llorando Y aunque nunca he cantado, estoy cantando a ti Agarra cada rato miro tu retrato Agarra cada rato pienso en tu cariño Detrás de esa puerta de oro Soy un amor prisionero Hoy recibí tu carta donde me dices te quiero Lástima que ya sea tarde Lástima que ya sea tarde Tú preferiste el dinero Estoy llorando, esto es tu cariño La sombra de aquel manzano Teno de amar se me es de oro, pero no se ha cobijado Claro que no se compara con tu castillo dorado Y ahora que tienes dinero, puedes comprar corazón Pero si violas la puerta, vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante, que vive de sus canciones Seca tu canto no oscuro Con tu pañuelo dorado Y acuérdate del jorengo con el que te ha cobijado Claro que no se compara con tu castillo dorado Y ahora que tienes dinero, puedes comprar corazón Pero si violas la puerta, vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante, que vive de sus canciones Andrés Fabiaco, cuando continuamos, lo siguen pasando bien Se sabe saber por qué se empieza Y ahora los que son igual que la cereza Primero los piden más, luego les siguen detrás No empiezas porque pierdo la cabeza No se puede renunciar a dar un beso Pero la nena enamorada pierde el sexo Y me dice con fervor Vida mía, por favor Besame que tus besitos son de amor Y deja besarte, chiquito Tus labios rojos Como cereza Como cereza Quiero olvidar de tus labios Y las demores Y de tu cereza Quiero probar de tus labios El dulce jugo De la cereza Tus besitos son de alegría Ay, vida mía Son de ilusión No puede renunciar a dar un beso Pero la nena enamorada pierde el sexo No puede renunciar a dar un beso Y le dice con fervor Y le dice con fervor Mida mía, por favor Besame que tus besitos son de amor Mida mía, por favor Y deja besarte, chiquito Tus labios rojos Como cereza Quiero llevar de tus labios Miles de amores Y de tu cereza Quiero probar de tus labios El dulce jugo De la cereza Y de tu cereza Tus besitos son de alegría Nomás por andar andaba Por las calles Ennodado En mi camioneta vieja Casi noche y de tarde Me dice una plebina En aquel portal sentado Casi dos o tres veces Con la música potente Me gustó tanto la plebina Que quise hablarle de fred Cuando la nube se quita Se ve que todo no valiente De pa' allá y que pa' acá Que fue y que vino Tomas nada y mi plebina Ay, ¿por qué no me animo? Sus ojitos son estrella Sus boquitas de manzana Te voy a dar mi cari Siete días y a la semana Si no me declaro ahora No me declaro mañana Sus ojitos me decían Que tenían su sentimiento Que por no saber hablar Que otro me ganó el intento Verá que paso pa' verla Dos pero a los dos contentos Que pa' allá y que pa' acá Que fue y que vino Tomas nada y mi plebina Ay, ¿por qué no me animo? Tomas nada y mi plebina 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 Por ahí dice una ley en el rancho de canales Se aparecen tres mujeres que en vida fueron rivales Se dieron de apuñalada ahí entre los mezquitales El causante de su muerte Santos Valdez se llamaba A las tres por separado decía que las amaba Pero a ninguna querida nada más las engañaba Rosita era de la costa, Charco Azul, Mara Inés Estelera de Reynosa, la más brava de las tres Decía yo pierdo la vida antes que a Santos Valdez Es el viejo Sé que en el lago nací cuando la gente pasaba Se han gritado esta mujer cuando el sol se ocultaba Eran aquellas valientes que ya de muertas peleaban Es Valdez fue su tumba para pedirles perdón Rosaba sus oraciones con todo su corazón ¿Quién habría de imaginarlo que ahí murió en el pandeo? Rosita era de la costa, Charco Azul, Mara Inés Estelera de Reynosa, la más brava de las tres Decía yo pierdo la vida antes que a Santos Valdez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!